En conferencia de prensa al presidente de la Agrupación Colegiada de Profesionales del Desarrollo Urbano de Oaxaca, Alberto Siordia Torres señaló que cinco colegios de un total de 750 profesionistas en las ramas de arquitectura, ingeniería, urbanismo y evaluación buscan brindar la asesoría y consulta técnica a la ciudadanía y a las instancias gubernamentales en sus diferentes niveles. Situación por la cual solicitó al presidente municipal electo de la capital oaxaqueña, Javier Villacaña Jiménez, ser tomados en cuenta en su administración para la realización de las obras de drenaje, vialidad, transporte y ordenamiento urbano, mismo que prometieron realizar con una adecuada planeación del desarrollo humano sustentable y en el otorgamiento de recursos de fondos federales y estatales con total transparencia. Hace público su apoyo a la próxima autoridad municipal electa del municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza el licenciado Javier Villacaña, y solicitamos que nos tome en cuenta a los profesionistas y a la ciudadanía oaxaqueña para la realización de los proyectos de la obra que se vayan a ejecutar. Asimismo pedimos que se dé preferencia a los constructores oaxaqueños en las licitaciones de dichas obras y se hagan con absoluta transparencia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libertran.